El Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos para regular y fiscalizar actividades y propaganda en los procesos políticos, con la finalidad de salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara al proceso electoral federal 2023-2024, acatando la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A través de un comunicado, el INE define los procesos como el conjunto de actos, actividades y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad se establecer una estrategia encaminada o posicionar y o definir liderazgos políticos que podrían ostentar una precandidatura o candidatura en el proceso electoral, así como aquellos otros procesos que sean similares. El INE será quien esté a cargo de esta fiscalización a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización. Los sujetos que serán fiscalizados serán los partidos políticos nacionales, así como las personas que se encuentren inscritas en dichos procesos y las personas aportantes. El periodo se sujetará a la fiscalización con el acuerdo o convocatoria para la celebración del proceso político y concluirá con la publicación de los resultados o declaración final. El INE subrayó que los gastos que realicen los partidos políticos nacionales con recursos para actividades ordinarias permanentes, las aportaciones de la militancia y simpatizantes durante el ejercicio de que se trate forman parte del gasto ordinario. Los partidos tienen hasta el 2 de octubre para que se presente un informe de los gastos que han realizado una vez que haya terminado el proceso interno de ellos. La notificación de oficio de errores y omisiones luego de la revisión de informes será el 24 de octubre. La fecha límite para dar respuesta a estos oficios concluye el 3 de noviembre y para que la Comisión de Fiscalización conozca el dictamen consolidado y el proyecto de resolución será el 27 de noviembre para ser aprobados el 5 de diciembre de este año. Finalmente, serán conocidos y, en su caso, aprobados por el Consejo General el 15 de diciembre de 2023. Aunque los propios partidos políticos serán los que establezcan los topes para cada persona que esté inscrita en el proceso, deberán acatar que no sean mayores de 34.370.666 pesos por persona inscrita. Señalan que los partidos políticos solo podrán difundir propaganda genérica relativa a sus actividades permanentes, la promoción de la participación de la ciudadanía en la construcción y fortalecimiento de la democracia y mostrar su ideología, valores o principios. No se podrá tener propaganda que respalde la postulación de precandidatos o candidaturas a un cargo de elección popular. El INE podrá ordenar el retiro inmediato de la propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral o que sean equivalentes.